La Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería Dr. Julio Biceño Dávila del Hospital Escuela Carlos Roberto Güembes de la Policía Nacional celebró con entusiasmo la 26ª graduación de Médicos Internos Internado Rotatorio. En un ambiente de orgullo y alegría, los 10 nuevos doctores generales recibieron sus diplomas que simbolizan no solo el final de su formación, sino también del inicio de un compromiso humanitario. Ustedes tienen en sus manos el título y la licencia para salvar vidas, para salvar en la brigada de vacunación en los barrios, para trabajar con su pueblo codo a codo, para comprometerse con el pueblo nicaragüense, que es al que nos debemos. Es una experiencia muy bonita, influir en la formación de estos nuevos médicos al servicio de honor de la patria es importantísimo. A lo largo de su formación, estos médicos han demostrado un compromiso excepcional con la salud y el bienestar de la comunidad, enfrentando desafíos, adquiriendo conocimientos y desarrollando habilidades que los preparan para ser líderes en el ámbito de la salud. Y estoy completamente satisfecha por todo el aprendizaje que me dieron los docentes, los médicos, enfermería, todo el personal del hospital. Siempre intenta que vos avances, que seas una mejor persona, que realmente salgas como un excelente profesional. Claro, como médicos tenemos el llamado a la vocación para servir al pueblo, incluyendo desde un hospital hasta de manera privada, pero siempre teniendo la accesibilidad hacia ello. Esta graduación marcó el inicio de una nueva etapa para cada uno de estos profesionales, quienes están listos para aportar al sistema de salud nicaragüense.